Hola a todos, buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy estamos en la silla de Felipe II que seguramente que Felipe II, bueno es que Felipe II era una austria y pues mirad ahí se ve el monasterio del escorial, más o menos el escorial ahí se ve el monasterio, creo que lo estoy enfocando bien vale, y mirad ahí, este es el monte de lavantos el que estoy enfocando ahí es el monte de lavantos así que hace mucho tiempo que no grababa ningún vlog, por decirlo así así cortitos y pues muchísimas gracias por los 70 suscriptores y pues nada, adiós